La ministra de Justicia Javiera Blanco se presentó ante la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga la muerte de niños y adolescentes ocurridas en los centros del Sename. Todo esto a portas de la interpelación que realizará el Congreso. La secretaria de Estado llegó hasta la instancia acompañada de la directora del organismo Solange Huerta y declinó a precisar la cifra de fallecidos. Gracias por ver el video.